La Marea de Gente Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Siviritas TV, Esperanza Federal. Le robé la palabra a una mujer, cosa que es muy difícil, pero bueno, lo hemos logrado. Le arrebaté el arranque del programa a Carmen. Bueno, felicitaciones primero por lo de la semana pasada, por las cacerolas que fueron contundentes en todo el país. Ese levantar ciudadano, ese reclamo que supimos alentar el martes pasado desde este programa. Un poco lo que ha quedado dando vueltas es ese enojo. Todos sabíamos que había corrupción, pero bueno, indudablemente todos estos hechos de la nata y demás han vuelto a poner en el tapete cuán grave y de cuánta escala puede llegar a ser la corrupción que estamos sufriendo en Argentina. Y eso, bueno, uno siempre sabe que está, pero vaya que uno se la recuerde para que le vuelva a doler la panza y el ombligo. Yo cuando terminé de ver la nata el domingo, nos miramos con mi mujer y dijimos, esa sensación, esa amargura que te queda de que te están robando el país, no sé cómo lo ves. Yo me quedé con algunas cartelitos del cacerolazo. Uno, el relato es la coartada, que me pareció significativo. Y el segundo es, el relato limpia lo que la corrupción lava, bien en los términos de los últimos días. Exactamente. Bueno, nuestra producción ha encontrado un video, un videito, como dice Carmen, que hay que aclarar que lo vamos a separar de lo que es luego el programa. Tenemos un entrevistado, un periodista, tenemos también a un sacerdote. Pero este videito es una perla que vamos a aportar. No podemos tener el nivel de investigación de la nata, pero me parece un hallazgo porque es un Néstor Kirchner que dice que está casi pobre, digamos. Claro, que ha perdido plata con la política. Haciendo política. A ver, veamos el video. Gracias a Dios, desde que estoy en la política, más que acrecentar millones personales, fui para atrás. Lo que pasa a los otros dirigentes es que a partir del momento contrario en la política han acrecentado sus fortunas, o no tenían fortunas, o no tenían nada. Y yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente, cuando fui gobernador las tres veces, tengo todas mis cosas a las que soy, soy un nacido y creo en Santa Cruz, y compramos un terreno que tiene una hectárea para ver si en mi provincia, no invertí en mi provincia, no fui a invertir ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, para comprar mi apartamento, ni en Nueva York, un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que formarse bien, que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir mi familia en una ciudad por excelencia turística de nuestra provincia de Calafate, a quien la amamos, aquí llevo permanentemente a esa ciudad, y bueno, y nos compruebe cara a la sociedad como corresponde, pagando los impuestos como corresponde y todo lo demás. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que hay algunas veces, cuando no se puede, se imagina, a mí se me ha juntado toda la dirigencia para tratar de una decisión, la gente me sigue apoyando, entonces cuando no se puede envoltar a alguien desde la idea, cuando no se lo puede envoltar desde la acción, muchas veces se recuerda este tipo de cosas que yo lo acepto cristianamente. Le digo, pero, le digo una cosa, yo sigo oyendo el café que iba todos los días, sigo caminando las calles de Río Gallegos, sigo sintiendo un solo policía que me custodie, sigo abrazándome con la gente en la calle, me sigo retando la gente en la calle, a mí me dicen un pin, entonces me dicen, vos te olvidaste de esto, no hiciste aquello, no hiciste bien esto. Usted cuando quiera ir, lo acompaño, que venga mi provincia, que usted vea realmente, y a veces la política de este tipo de agravos y felicitaciones que yo las absorbo con absoluta resignación cristiana. Bueno, muy bien, sin palabras sobre este tema, queda pendiente, sí, cuán estructural es el nivel de corrupción y a qué escala en la Argentina. El tema, no hay que caer en la farandurización, si fariña, si calabró, sino que hay que pensar cuánta plata nos están robando en este momento en la Argentina, no solamente en el nivel nacional, sino también en el provincial y en el municipal. Pero el tema de hoy, como dijimos la otra vez, es otro, es el tema de la inseguridad, la inseguridad y su vínculo con la droga, el narcotráfico, cómo se ha vuelto más complejo el panorama, la matriz de la delincuencia en Córdoba, y también, como siempre, la correlación que puede tener o no con la crisis social, digamos, con la falta de trabajo, con la falta de oportunidades que viven vastos sectores de nuestra sociedad. ¿Hay fabelización en Córdoba? ¿Hay narcos que directamente dominan cierta parte del territorio del Gran Córdoba? Bueno, lo vamos a tener al peruadista Juan Federico, que viene siguiendo tema por tema esto, o sea que va a ser muy interesante. Con Sebastián pasamos la tarde de ayer recorriendo el barrio Müller y el barrio Maldonado, y las adyacencias, las villas alrededor de eso, con el padre Mariano Berlín, y la verdad que ya sabíamos, sabíamos que era un foco de alerta roja para Córdoba, pero también cuando uno llega ahí, se da cuenta que como sociedad le hemos dado la espalda a esa parte de Córdoba. Claramente. Tenemos el primer testimonio, Mariano, el sacerdote no podía venir aquí a piso, así que lo fuimos a tomar allí a su parroquia. Qué hombre, la verdad que Mariano allí, corriendo las cosas, ayudando, patea el córner, lo cabecea, ayuda, realmente cuando uno se encuentra a estos hombres no deja de admirarlos. Pero bueno, aquí vamos a tener la primera parte de tres tapes con una entrevista muy profunda y muy sabrosa, para decirlo en términos periodísticos, de un sacerdote metido en el medio de la zona roja de la ciudad de Córdoba. Bueno, soy el padre Mariano Berlín, estoy acá en la parroquia de la crucifixión del Señor, desde hace tres años, este sacerdote, cuarto año de vista. Digamos, barrios, barrios, incluso Maldonado y Müller, pero abarca también seis villas Miseria, Los Tinglados, Villa Parque, Villa de la Baja San José, Villa Parque del otro lado del cementerio, Villa Campo del River y Villa Guinés. Serían las villas que abarca junto con los dos barrios. Desde los chicos que uno ve que consumen, que venden y todo eso, es decir, uno no los ve vender, pero se va enterando de situaciones que viven y todo esto, hasta, bueno, los casos de muerte que han habido. Muerte, algunos por sobredose, otros por salir a robar y terminan un disparo. Otros que drogados los aplasta un auto. Y el caso quizá más grave ha sido, por lo menos así se lo han presentado en los medios. Yo la verdad que no, uno no conoce las cuestiones de fondo, ¿no es cierto? Pero al menos lo que se ha presentado en los medios de hace dos semanas, o a un mes, en realidad hoy se cumple un mes, de la Ananita Morena, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Mataron que, según dicen los medios, fue como un ajuste de cuenta por este mes, ¿no? Hay por lo menos 50 barrios muy comprometidos en la cuestión de la droga. Y, bueno, es muy difícil analizar el fenómeno de la inseguridad en Córdoba, inclusive el arrebato callejero, la cartera que le roban a usted o a vos, o la entrada a la saliera o la entrada a algún lugar, sin irse hasta el fondo y hablar del fenómeno en el narcotráfico. Porque ahora, lamentablemente, todo se ha vuelto una sola bolsa. De a poco el narcotráfico va ordenando a los ladrones, reduce lo robado, le entrega las armas y demás, y ya no se dedican solo a la droga, sino que están dominando la escena del delito en Córdoba. Y, como digo, hay por lo menos 50 barrios muy comprometidos. Pero esta zona, en particular, es ya una zona célebre, digamos, Colonia Lola y Barrio Müller, todos esos alrededores. Es como una zona, ya le vamos a preguntar a Juan Federico, es una zona muy pesada. Le preguntamos a este sacerdote tan comprometido, bueno, ¿cómo estaba parado, digamos, el Estado allí? ¿Qué se estaba haciendo? Y esto nos respondió. Yo les decía que la sociedad le estaba dando la espalda. ¿Y en qué se nota? Le da la espalda fundamentalmente en el presupuesto. Entonces, las calles parecen arroyos secos. No tienen cordón cunenta, por supuesto que no tienen vereda. Luz, poco o nada. Los ómnibus paran lejísimo. Que, por supuesto, hay un montón de gente joven que podrá ir caminando, pero sabemos que está también con mucha población anciana que tiene que caminar 15, 20 cuadras porque el ómnibus no se anima a entrar a esos barrios. Y tanto el presupuesto, como les decía, como la política, como nosotros, la sociedad, la policía y la justicia, todos les hemos dado la espalda a estos barrios. O sea, pasan cosas muy graves en esa zona. Cuando recorrimos, ya no el sacerdote, sino unos vecinos, nos comentaban, por ejemplo, que en una de las villas de allí ya llegan a tener algún marco casi de rito, digamos. Prenden una fogata y entran todos a drogarse. Y los chicos adolescentes que quieren acercarse a ese grupo... O niños. O niños, les exigen y los someten a abusos o inclusive a violaciones. Temas tan graves como este que les estamos comentando pasan aquí, a 30 cuadras del centro de Córdoba. Tenemos el segundo tape, lo vemos. Gente embarazada, bebés, que tiene que dar cuesta, viejito, que tiene que caminar 15 cuadras para acotar con el colectivo porque los chicos no dejan pasar, no dejan pasar con el colectivo porque los asaltan, bueno. Esa gente, o en esa villa, digamos, la policía a veces no quiere entrar porque apedrea los móviles, ¿no? Entonces siempre estuvo la idea de que la gente no quiere la policía. Y resulta que con el tiempo la misma gente ha estado pidiendo que quieran hacer una aposta policial porque no soportan más esa situación, ¿no? Porque se sienten discriminados, porque sienten que por estar ahí ya son choros, o sea, todo el mundo los considera choros. Y porque además ni siquiera ellos ya pueden vivir, ¿no? Porque, entonces digo, por ahí van surgiendo así puntitas, pero qué sé yo, en ese lugar es esa, ¿no? Es decir, la situación es insostenible, insufrible, que genera todo esto y que la misma gente dice algo en casa, ¿no? Entonces, ahí en ese caso quieren una aposta policial porque no ven otra salida, porque ya está todo como así muy entreverado, ¿no? En otro caso, mira, cuento algo así también, uno de los narcos importantes, no voy a decir nombre, pero bueno, por ahí es conocido públicamente. Tuvo el hijito que fue a hacer la comunión y en una de las cápizas y la señora nos dice en una charla que estuvimos así con los papás, lo dijo así medio públicamente, dice, tenemos que hacer algo, yo ya no sé qué hacer, cuando tengo la droga, tengo mi hermano, dice que ya se está muriendo por la droga. Y yo no tenía ganas de decirlo, pues empezás diciendo a tu marido que no venda, ¿viste? Pero en un primer momento, porque ya tenemos las herramientas y hemos hecho la experiencia de estos talleres, es hacer algo de herrería y de carpintería y de alimentos, que eso ya lo estamos haciendo, algunos están cortados ahora, pero lo hemos venido haciendo, todo con recursos propios, digamos, con profesores voluntarios, con herramientas que hemos ido comprando nosotros, donaciones que hemos recibido, pedecitos que hemos podido poner, bueno. Por ahora es eso. Lo que sí nosotros vemos es que, por ahí la capacitación en oficio así cruda, en realidad tampoco les sirve demasiado a los chicos, ¿no? Porque aprenden a hacer algo, pero, por ejemplo, aprenden carpintería. Si van a buscar trabajo a una maderera o a cualquier lugar, digamos, digo maderera, una fábrica, un mueble o lo que sea, por ahí, porque vienen de la villa, porque además, por ahí les cuesta tener un ritmo sostenido de trabajo, no los toman. Y trabajar en su casa, por ahí, es imposible, porque viven asignados en un lugar muy chiquitito, que no tienen espacio para hacer nada, porque no tienen herramientas, porque no tienen ni siquiera una instalación eléctrica más o menos potable para poder mantener una producción, porque no tienen a veces tampoco los recursos, a ver, logísticos, digamos, interiores, para decir, bueno, voy a pensar cómo me conviene, qué me conviene producir, de qué manera para que sea más sustentable, a quién venderlo, de qué manera. O sea, por ahí para los chicos es muy difícil, pero lo que estamos intentando desde los halpones, por eso necesitamos como un espacio adecuado, los talleres lo hemos hecho acá, alternando con la catequesis, y después barriendo toda la viruta para que vayan a los chicos a recibir la catequesis. Pero más o menos funcionó, pero en estas condiciones que decía recién. Lo que queremos hacer ahora es, en esos halpones, instalar, digamos, la carpintería, y aunque sea mucho más reducido, es decir, bueno, tomar un grupo reducido de chicos, que aprendan el oficio, que trabajen, que se conformen como grupo, hay líneas de subsidios para formar cooperativas, que son realmente interesantes, entonces, que después puedan ellos formar una cooperativa y arrancar solos. Eso puede llevar seis meses, un año, dos años, no sabemos cuánto va a llevar hasta que los chicos arranquen, ¿no? Pero por ahí lo que hemos visto, por la experiencia de lo que hemos hecho, es que el taller en sí, o sea, la capacitación en oficio sola, por ahí no siempre sirve. Algunos chicos sí, chicos con más iniciativa, consiguen trabajo, pero en general, para el chico que está bastante postrado, que no tiene ritmo de trabajo, que no está acostumbrado a ver a sus papás que se van a trabajar, que por ahí tiene otras opciones más fáciles y más a corto plazo, no es tan tentativo, tan tentador. Entonces, por ahí, la idea es como ofrecerles un espacio para que no solamente aprendan a producir algo, sino a trabajar, digamos, a generar su propia empresa, si se quiere. Digamos, hay muchas ONGs trabajando, pero lo que hace la mayoría es comedores, merenderos, pero no hay así mucha conciencia de la necesidad de generar posibilidades laborales, de que la misma gente sea auto... o protagonista de su destino, el destino de su comunidad, es por ahí la experiencia que yo teniendo. Es que también, digo, lo que nosotros decimos los políticos, muchas veces lo hacemos nosotros mismos también, como iglesia a veces, y como ONG, quienes tengan una ONG, es decir, siempre es más reconfortante, en términos irónicos, si se quiere, pero digo, siempre es más reconfortante que la gente ven y te diga gracias porque me dio de comer, que darle una herramienta, y a lo mejor no lo ves más, pero sabes que pudo hacer su vida, que pudo salir adelante, ¿no? Pero nos pasó un chiquito de 12 años, 12 años, iba a confirmación, dejó de ir, entonces las monjitas que están viviendo en una villa, realmente, me estimó impresionante de estas monjitas, viviendo en el medio de la villa, de las más embromadas, fueron a la casa a preguntar por qué no ganía más. Un poco por lo que le dijo la madre, que por supuesto me contó todo, y después por lo que le contaron los vecinos, no podía ir a confirmación porque los días sábados que él le dio a confirmación, la mamá se iba con el hermanito más chico a verlo a su padre, que está preso en otra ciudad, por misilio. Y él, con 12 años, se queda solo en su casa a cargo del negocio y de droga. Uno dice, cuando este chico tenga 18 y le pegue un tiro a alguien o salga a robar o sea un narco, no sé si es importante, pero digamos, violento, lo que sea, todo el mundo va a decir ojalá que le pegue un tiro, ojalá que el tema es quién se preocupó cuando tenía 12. Y le dice, ¿y por qué no se preocupan los padres? Y si no se preocupan los padres, ¿qué culpa tiene él? O sea, un chico de 12 años no tiene la culpa de que sus padres no se preocupen o lo manden a la enda de droga, ¿no? Yo digo, digo, frente a esto, es decir, bueno, frente a la delincuencia consumada, todos nos da impotencia, nos da bronca, reaccionamos, pero el tema es ¿por qué llegar a eso? ¿no? O sea, ¿por qué no hacer algo antes? Y no lo digo solamente cada uno, sino todos juntos como sociedad preocuparnos por esa realidad, por esa situación. Creo que no hay ninguna zona perdida siempre y cuando estemos dispuestos a meternos y a agarrar desde la edad tianita para ayudar a la ofrecería distinta. Seguimos con nuestro programa acá con un invitado especial, Juan Federico, que es un periodista que tiene una visión ya de siete años en este tema, así que seguro que tiene mucho para decirnos. Y también con Sebastián que sabemos todos que ha tenido una experiencia importante en este tema, así que... Bueno, yo abro el juego. Juan, vos que venís siguiendo día a día lo que está pasando, ¿cómo ves esta película? ¿Hacia dónde vamos? Y el final no parece ser bueno, o sea, ¿hacia dónde vamos? Es bien lo que relata el padre en la nota, o sea, hay condiciones estructurales que no se están modificando sino que en estos últimos tiempos, en los últimos años, yo hablo desde el 2000, de la crisis 2001 a esta parte se han ido grabando y que han sido clave para, bueno, el surgimiento de todos estos lugares donde hoy el narco o por lo menos el dinero que mueve el narco es el motor de la economía de muchos lugares de Córdoba porque acá está la zona de la Quinta estamos hablando de Barrio Maldonado, Müller, pero también vas a Bella Vista, vas a Villa Cornú, vas a Marques Anexo, lugares que pueden estar en auto a 5 o 10 minutos del centro, Villa Páez, y es el mismo motor de toda la sociedad, cuando hablamos de economía hablamos de todas las relaciones sociales que puede haber en un barrio. Cuando vos cronicás los vínculos más complejos de narcotráfico con delitos, esto se está volviendo más pesado. ¿Ves que hay cierta incredulidad? ¿Es como que la gente todavía no se imagina que es para tanto? ¿Se queda como en la mirada de la superficie del vendedor al menudeo que está en la esquina? ¿O vos ves que ya hay un nivel de conciencia de lo grave que se está poniendo la cosa? La gente por lo general en los barrios, en las escuelas, cuando voy a los barrios y te hablan mucho, especialmente las madres, su principal problema es la droga, ellos te hablan siempre de la droga que es el miedo, y es el kiosco. Más allá de que está muy naturalizado, yo me acuerdo cuando yo era chico en un barrio conocer un lugar de punto de venta de droga era excepcional o muy poca gente sabía que en ese ahora todo el mundo te señala, mira, ese vende droga, este compra, este consume, este es el que reparte, eso se habla con mucha naturalidad, pero sigue siendo el miedo de la droga y que el chico caiga en la droga. O sea, ese es, principalmente está ahí, hay un miedo de los padres. Lo que yo no veo es en el tema de, por ejemplo, la justicia, en Córdoba hay un homicidio, y ese homicidio es simple y muy pocas veces se busca la causa que el trasfondo de ese homicidio, si tenemos un homicidio tenemos un culpable, ¿por qué? No es necesario saberlo, es más o menos el resumen de muchas investigaciones que existen, o sea, se cierra rápidamente. Entonces, cuando uno va a buscar estadística o va a buscar algún dato que permita inferir qué hay detrás de eso, hay poco, en realidad oficialmente hay muy poco que te permita decir, bueno, no, realmente en el fondo de todo esto hay droga. Cuando uno, en nuestro lugar de periodista, vamos a los barrios a preguntar, a tratar de interesar qué pasó, y bueno, siempre aparece un kiosco, aparece una deuda o aparece un consumidor detrás de todo esto, algo, que no puede haber sido la última gota que rebasó el vaso, pero siempre está presente el tema droga en Córdoba y estadísticamente la violencia urbana que se le dice hoy es casi el 70% de los homicidios que hay en Córdoba, que es mucho más alto que la inseguridad y en ese homicidio que es violencia urbana, que es muerte entre conocidos, o sea, el muerto conocía el victimario que es un ajuste de cuenta, una venganza y siempre aparece el tema droga, está muy presente en siempre. Y justo el padre Mariano nos decía algo así como que los consumidores podían tener un cambio en su vida, podían recuperarse, cosa que a mí me parece dificilísimo, dice, lo que es casi imposible es el que se mete a trabajar y a vender en la droga, ahí es mucho más difícil salir. Que salga, Dios. Ahí es mucho más difícil. Sí, claro, el tema de los consumidores es muy relativo, como que también es relativo que el consumidor termine en el delito, que eso tiene que ver también con todo un contexto social donde muchas veces, bueno, estamos hablando de estos barrios donde estructuralmente hay demasiadas carencias, entonces está mucho más cerca y el camino del consumidor al delito es mucho más corto. Claro, exactamente. Claro, quien está dentro de todo el negocio, o sea, quien participa por el nivel de plata que se mueve, es muy difícil que pueda salir. Es muy difícil una persona hoy... No, aparte nos explicaba que los conoce a todos, tiene toda la información. Ah, claro, en ese sentido por una cuestión de código, sí, no, no, no es decir yo vendo ahora y mañana dejo de vender porque ya hice la diferencia y me puedo abrir perfectamente. No, porque es un negocio ilegal y donde hay mucha gente implicada y no es tan fácil ingresar y tampoco es fácil salir. Juan, ¿cómo ves el intento o esta nueva acción de fueros contra la lucha contra el menudeo, esta acción que ha hecho el gobierno y que ha repercutido en la justicia? ¿Lo ves con expectativa? ¿Lo ves con escepticismo? Sobre lo que significa el menudeo, la nueva ley provincial que habilita, se cubre un riesgo muy grande que es que la investigación se corte en un kiosco. Si una investigación se corta en un kiosco se está respondiendo a una demanda honesta de la sociedad que se derrama el kiosco que tengo a la vuelta de casa. Pero se deja el paje, es grande. Y no se acaba el problema. Entonces mucha gente de la misma fuerza me ha dicho nosotros fuimos a cerrar un kiosco y detuvimos al padre. Al mes fuimos al mismo lugar y detuvimos a la mujer. Y vamos a ir al mes que viene y vamos a detener al hijo. Entonces dice, nosotros hacemos lo que nos mandan a hacer y eso lo que quieren lo hacemos a la vista de efectivo. Y esa gente de esa cuadra se va a sentir un mes tranquila. Pero si no van a la serpiente no se va a acabar. Y uno ve que al mismo tiempo hay casos muy concretos de personas que han sido nombradas como narcotraficantes y que aparecen siempre y que siguen libres. Entonces cuando a uno le preguntan si son efectivos o no son efectivos yo digo, y bueno, hay demasiados indicios que llevan a mucha gente y que hasta el día de hoy está libre. Entonces, bueno. Inclusive hay algunos familiares que luego terminan en algunos cargos públicos. Claro, bueno. Todo empieza a entrelazarse y uno no ve que haya... La pregunta del millón porque se nos va del tiempo que muchas veces me han hecho a mí así que me encanta hacerte la voz ahora. Vos que tenés tanta experiencia vos ves que aquí puede haber vínculos directos de políticas judiciales, policiales y drogas. ¿Lo das por sentado? ¿Te parece que es una cuestión que tendríamos que empezar los ciudadanos a gritarlo? ¿Cómo lo ves? Hay un axioma que es mundial en todas partes del mundo. Dice, para que haya narcotráfico como es lo mismo que la trata de persona y cualquier crimen organizado tiene que haber complicidad política y complicidad de la fuerza de seguridad. Es una axioma que sí o sí. Ahora, esa complicidad, alguien sabe perfectamente cuál es y hasta hoy nunca nadie la ha develado. O sea, ¿cuál es la complicidad? Pero que existe el narcotráfico y existe la trata de persona en Córdoba, existe y bastante expandido. Claramente. Bueno, Juan, muchas gracias. Yo les recomiendo que el que esté interesado en estos temas solamente ponga en Google Juan Federico y salen 39 artículos. La verdad que te felicito por la forma en que estás siguiendo el tema porque sos un valiente. Es la demanda de la gente. Uno al entrar a los barrios se encuentra con eso. Es algo y que cada vez crece más. La demanda número uno. Sí, lo que yo por lo menos escucho es siempre el tema droga está en la cabeza. Bueno, como verán, muy a propósito les anunciamos a ustedes que íbamos a hablar del tema de seguridad. De cómo le están robando, cómo a la entrada, a la salida, a su mujer y demás. La indignación que produce que a uno le roben. Pero a propósito, hoy iniciamos mirando este costado social de los barrios. Lo que está contando Juan Federico que está pasando en los barrios, también en el sacerdote. Para que tengamos una mirada de lo complejo que es este asunto. Los vínculos que tiene con la política. Bueno, pero fíjense que en Brasil, un lugar donde estaba mucho más complejo, las favelas ya se habían vuelto directamente narcoterritorios, han iniciado, no es la panacea, siguen teniendo gravísimos problemas, pero en algunas favelas entraron con policía y ejército, pero ahí nomás entraron con Ministerio de Desarrollo Social, salud, educación, con plata para microemprendimientos y de una manera muy organizada, no al tuntum, no para la foto, y han logrado algunos cambios. Vamos a mostrar una partecita de este video porque es muy interesante lo que está pasando ni más ni menos que en las favelas de Río de Janeiro. Ignorados por el milagro económico de Brasil, los millones que viven en las favelas, asentamientos semilegales de pobreza en las ciudades, tienen todo el derecho a sentirse marginados. Pero desde hace unos años, el Estado les ha ofrecido un nuevo aliado, las UPP. Las UPP, o unidades de policía pacificadoras, están diseñadas para darle a las favelas un nuevo tipo de organización y marco legal. A cambio, reciben financiación para que la gente de los tuburios mejore su vida. Sin embargo, pese al indudable éxito de las UPP, la gente que vive en las favelas tiene todavía mucho de qué preocuparse. Sin seguridad y sin confianza en las fuerzas policiales y del gobierno, no habrá oportunidad de progreso económico para los pobres. Hay una nueva inversión en las favelas, una inversión fomentada en parte por el fin de las constantes batallas entre la policía y los líderes de las bandas de narcotraficantes, violencia que en el pasado desalentó hasta los inversionistas en obras públicas. Sin embargo, los frutos del éxito económico continúan fuera del alcance para la mayoría de estas personas. Pero esto no significa que los habitantes de las favelas no reconozcan lo que las UPP han logrado. Creo que nos sentimos más seguros no solo por la presencia de la policía, sino por ellos representan al gobierno en las favelas y hay más oportunidades para entrenar a gente joven. para que él y lá en la frente le puedan realmente saber. Bueno, muy bien. Las favelas hay mucho para hablar aquí. Yo dejaría dos comentarios. El primero es porque yo puedo hablar con mucho compromiso del tema. Aquí, indudablemente, en Córdoba, algún grado de connivencia entre la política, fueros judiciales y policía y el narcotráfico lo hay. Si ponemos la lupa sobre la policía, rápidamente lo encontraríamos. Usted, que es vecino, sabe, sobre todo si es vecino de esas zonas, cómo ciertos camp le dan cobertura. Pero no me quedaría con esa foto. Iría a quién está arriba y dónde está ese entramado de vinculaciones entre lavado de dinero, corrupción y demás. Y por eso empezamos este programa hoy hablando del caso Lanata. Porque todo tiene que ver con todo. Narcotráfico, corrupción y política está todo mezclado. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Y por eso este video de las favelas. Lo importante es que rápidamente los ciudadanos podamos entrar en acción, llevar todas nuestras denuncias. Miles de miles de denuncias cambiarían el mapa del delito en Córdoba. Hoy solamente se está denunciando el 25, el 30%. Y lo segundo, ese tipo de intervenciones en barrios. Tenemos que exigir como ciudadanos ese tipo de intervenciones como lo que hicieron las favelas. Baja la policía, pero junto con la policía baja desarrollo social, baja salud, baja educación y bajan los ministros y se paran allí en la esquina al frente de la iglesia de Oberlin y entre todos resuelven, les va a llevar meses, el problema de por lo menos esa zona. Yo he pasado en limpio los pedidos que nos fue como diciendo soslayadamente el padre Mariano Oberlin y nos dejó. Nos pide que la policía se instale en sus villas, eso es para la provincia. Nos pide que haya algún club para esos chicos, eso es para maestre, para la municipalidad. Nos pide que les enseñemos a trabajar a los jóvenes, no solamente a comer. Entonces, eso es para los sindicatos que tienen programas del Ministerio de Trabajo para bajar. y como a toda la sociedad nos ha pedido herramientas, a ver si logramos juntarles herramientas para su nuevo galpón al padre Oberlin. Una primera pincelada sobre el tema de la seguridad, vamos a volver a tratarlo, ya nos sacan del aire, les digo solamente que el próximo martes vamos a tratar otro espinoso tema, el tema de la salud en Córdoba. Nos vemos el próximo martes.